El presidente de la República, Alan García, negó haber calificado de Llorona a la presidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores. En Tarapoto, el jefe de Estado destacó que la constructora del tramo final de la carretera hacia Yurimaguas pudo superar las incidencias de la Llorona, una falla geográfica ubicada en la cordillera, la escalera, a fin de culminar dicha vía. Cuando todo estaba listo para la llegada del presidente de la República, exactamente, a la entrada de las cataratas de Aguashillacu, parte del cerro vino abajo, generando de esta manera un pequeño desorden de los trabajadores de la empresa de Irsa Norte, que temían lo peor. A todos nuestros compañeros nos solicitamos mantener la calma. A todos nuestros compañeros, vamos a acercarse, avanzar un poco más, acelerarse, necesitamos acercarse por medidas de seguridad, de manera tranquila, por favor. Subsanado el impase, Alan García, desde el aeropuerto de Tarapoto, se trasladó a bordo de un helicóptero de la FAB hasta la carretera Tarapoto-Yurimaguas, acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, el embajador de Brasil, los congresistas por San Martín, Aurelio Pastor y Rolando Reategui, entre otras autoridades. García Pérez, durante su discurso de entrega del eje vial Amazonas-Norte-Irsa Norte-Paita-Yurimaguas, habló sobre la importancia de la vía que comprende 955 kilómetros. Esta obra extraordinaria, que va a cumplir varios objetivos y varios propósitos, está con nosotros el embajador del Brasil, porque el primer y gran objetivo de esta gran carretera es unir nuestras economías, es unir el desarrollo del Perú con el crecimiento del gigante sudamericano, el Brasil. El presidente señaló que el tramo de los 57 kilómetros que inauguró tiene un costo de 88 millones de dólares debido a su complejidad. 57 kilómetros, en los cuales la empresa ha debido vencer, junto con ustedes, los enormes problemas que planteaba la Llorona. Yo recuerdo que cuando hace unos meses vine a inaugurar la parte de Yurimaguas-Apongo de Cainarachi, camino de Tarapoto, atravesamos por la Llorona, en la cordillera de la escalera, donde estamos. Y veía la enorme dificultad que significa construir en la selva y además en la cordillera. Finalmente, César Villanueva indicó que el tránsito de vehículos de carga y pasajeros será de manera libre, sin cierres ni horarios, y así los transportistas podrán salir hasta el norte de nuestro país, debido a que el puente Jera fue rehabilitado, permite el comercio normal de productos que llegan a nuestros centros de abastos.